Yo decidí volver de Italia en mi mejor momento. Y sí, me volví antes de que me agarre la pachorra. ¿Qué te hace ese tío de la pachorra? A ver si te va a andar sexto. Elegí Lourísimo Energía Total con Provitalis para que pachorra no te ataque y no pares de disfrutar. Lourísimo. Alimenta tus ganas de vivir. Y ahora aprovecha. Lleva cuatro y paga tres. ¡Viva, pachorra! ¡Chao, pachorra!